¿Cuáles son las variaciones que podemos hacer? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad Si usted desea suscribirse a mi página de Facebook Fernando Soutulio RPT para estar al tanto de todos los videos y las informaciones y las cosas que yo posteo que son todas de salud le recomiendo que me siga y le ponga un me gusta sígame en el Facebook, sígame en Youtube y apriete la campanita para recibir las notificaciones de los videos que salen todos los lunes en general, utilizando la técnica de las rotaciones yo puedo hacer este mismo ejercicio de tomar aire y largar y había otra variación que es el 4, 7, 8 que era 4 de tomar aire, 7 de mantener y 8 de largar cada uno va a su nivel y vamos a agregar más variaciones entonces yo puedo rotar recuerden que cada vez que rotamos cambian las angulaciones por lo tanto empiezan a trabajar los músculos en diferentes posiciones bien o sea que puedo operar la fuerza de las rotaciones para hacer un ejercicio respiratorio en diferentes ángulos y en diferentes posiciones no siempre lo tengo que hacer en la misma forma como ven me pongo un poco creativo también lo puedo hacer con los brazos atrás en algunos casos hasta agarrándome de una barra puedo contar cada tiempo como un tiempo inspiratorio como acabo de hacer recién sin contarlo con los dedos ya aprendimos otra variación cómo puedo masajear estos músculos bien el diafragma es bien complicado para masajear que se encuentra bien adentro pero los músculos intercostales si yo deslizo mi dedo entre costilla y costilla puedo ir trabajando los músculos intercostales no todos los intercostales los voy a poder masajear completamente ya que a veces hay otros músculos que los cubren y ahí me duele un poco masajear los músculos intercostales es un poquito a veces complicado hay zonas en las que hay que tener cuidado sobre todo en los pechos en las zonas mamarias donde siempre esas zonas hay que dejarlas que las trabaje en un profesional o también las zonas axilares o sea que se pueden masajear los intercostales pero parcialmente tal vez algún día les muestre cómo lo puedo trabajar en un paciente cómo estirar los intercostales los intercostales unen las costillas por lo tanto al separarla yo las estiro, al separarlos yo los estiro, al separar las costillas yo los estiro, al separar las costillas yo los estiro, al separar las costillas yo los estiro. ¿Cómo los contraigo? Simplemente inspirando y si le ha gustado el vídeo póngale un me gusta, escriba en los comentarios de abajo cuál es su experiencia en cuanto a este ejercicio. Muy bien, ya aprendió lo que es el diafragma, lo que son los intercostales, los músculos intercostales, cómo funcionan, cómo contraerlos, un poco también cómo estirarlos. Ahora si usted quiere realmente aprender a trabajar su cuerpo y mantenerlo sano y lubricar todas estas articulaciones, yo le recomiendo que baje mi guía de vida que es totalmente gratuita, les dejo el enlace a continuación. Le recomiendo que esté atento a mis vídeos de diafragma en la posición supina o acostado boca arriba. Síganme en el facebook, síganme en youtube y recuerden compartir nuestros vídeos con aquellos que los necesitan. Y todo esto donde, en Quienes Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida.